Cuando éramos críos, siempre estábamos tiesos, pero Jenny sabía cómo pasarlo bien. Una vez, en mi cumpleaños, nos colamos en una pista de patinaje. Un crío estaba celebrando el suyo y había tanta gente que ni se fijaron en ella cogiendo tarta y regalos. Eran para mí. Fue mi mejor cumpleaños. Nos colábamos en cines, en bares, donde nos diera el punto. Y cuando nos pillaban, ella siempre nos sacaba del lío. Tenía labia para entrar y también la tenía para salir. Pero debí imaginar que tanta suerte no dura para siempre. Más vale que ese capullo no haya medido. Jackie, por aquí. Jenny, espera. Ven aquí. Quiero enseñarte una cosa. Esto no es real. No eres real. Mira, rata. Sé cómo podemos colarnos sin pagar. Pero quiero que sea real. Te está entendiendo. Jenny, nos colamos a la galería de monstruos, pero juro que no te asustarás. Siempre supiste cómo pasarlo en grande, ¿verdad, Jenny? Voy a buscarte, nena. Tú aguanta. ¡Hola, mono! Justo a tiempo. Venga, vamos a equilibrar la balanza. ¡Qué puta madre! Que gracias. ¡Va a un lado! ¡Suscríbete! 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 Pero no te hagas ilusiones La noche Buen tiro, Rambo Dale, rata Piensa en el premio ¡Suscríbete! 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 ¡Agua! ¡Ugh! ¡Frío! ¿Dónde se habrá escondido? ¡Un humano! ¡Un humano! ¡A tu beso! ¡Migáteme! ¿Me harás tú? ¡No te hace algo que sea la luz! ¿Por qué perdemos el tiempo? ¿Intentas compensar algo con esa arma? ¡Para! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! Ejejejeje ¡Por fin! ¡Está aquí listo! ¡Nuestra vez que nos hemos llevado! ¡Al fin! ¡Alguien tengo que matar! ¡Hay un oscuro con nosotros! ¿Crees que podrás esconderte de mí? ¡Necesito apoyo! ¡No creas que vas a escapar! ¡Ya puedo morir tranquilo! ¡He visto un oscuro! ¡Estás cuidando! ¡Aquí oscuro! ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡¿Podemos cargarnos a nadie?! Juraría que he visto a alguien... ¡Josur! ¿Los ruidos? ¡Josur! ¡No, se me jodan! ¡No hay lleno, está por allí! ¡¡No, no, no! ¿Por qué perdemos desierto? ¿Por qué perdemos desierto? ¿Por qué perdemos desierto? Toma banderitas Sé dónde te escondes No puedes esconderte ¿Qué? ¿Me oyes? ¿Qué has dicho? ¡No es! ¡Los hermanos! ¡Te han disparado! ¡No es! 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 ¡Voy a entrar! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡Je traigo a municial, mono! Joder, joder. 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 Joder. Joder, joder. 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 Joder, 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 joder. Joder. Joder, joder. Joder, joder. Joder, joder. ¡Suscríbete al canal! ¡Habé conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven a mí! ¡Suscríbete aquí! ¿Hay alguien ahí? ¡No os cuido! ¡Será mía! ¡Mirantarpille! ¡Lo he perdido de vista! ¡Ahí hay una huella! ¡Eres embalaje! ¡Lo eres invisible! ¡Yo sí! ¡Dios! ¡Te han dado! ¡Termo es grave! ¡Sigue luchando! ¡Hora de matar! ¡Tiene que estar conmigo! ¡No te apuques! ¡Sal! ¡El portador está allí! ¡Listo para el camp! ¡He visto fotos tuyas! ¡Aunque se te veía pasando! ¡Suscríbete! ¡Los patos abajo! ¡Duele! ¡Frio! ¡Quiero matarlo! ¡Por allí! ¡Quemadlo! ¡Sescríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a meternos en angustia! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Venga, Jackie! ¡Podemos ganar ese grande y azul de ahí! ¡Premios para todos! ¡Jueguen y ganen! ¡Prueben suerte! Jenny, ahora no puedo hacer esto. Te juro que te contaré un secreto. ¡Pero bueno, chico! ¿Cómo puedes negarte a una oferta de una chica tan guapa? ¡Acierta más tiros y te llevarás el mejor premio! ¿Qué coño estoy haciendo? ¡Buena suerte, chico! ¡Juega más para ganar! ¡Estamos contigo! Vaya, podrías ganarte la vida con esto. ¡Diana! ¡Venga, que no es tan difícil! ¿Por qué me da la impresión de que lo has hecho antes? ¡Uh! ¡Así se hace rata! No sabía que tenías tan buena puntería. ¡Concéntrate, Jackie! ¡Mejor apunta con el ojo abierto! ¡Lo lograste! ¡Oh, Dios! ¡No me lo creo! ¡Eres alucinante! ¡Tenemos un ganador! ¡Muy bien, chico! ¡Acércate y te daré tu gran premio! ¡Eh, rata! ¿Recuerdas el secreto que te iba a contar? ¡Nada de esto es real! ¡Nada de esto es real! ¡No, basta! ¡Ya! ¡Están... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¿Diante? ¡Diante! 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 ¡Adiós! Fijaos en este patente, cascarón. No es nada que vaya aquí. ¡Mira lo que tengo! Estás acabado. ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Veo al portador! ¡Veo al portador! ¡Maja! ¡Que la tiras, portador! ¡Vigilante a otra! ¡Estaba justo aquí! ¡Te estás quedando superpacioso, Jackdy! ¡Muéstrate! ¡Cúbreme! ¡Jackdy! ¡Cúbreme! ¡Muy bien! ¡Cúbreme! ¡Ojo, se lo maté! ¡Cúbreme! ¡Ya voy! ¡Voy a salir! ¡Agará todo lo que se muere! ¡Veo al lucho por ella! ¡Digo nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!